Hola clientes de los videos, aquí estamos en un video de una serie que voy a hacer de Call of Duty Zombies Un juego muy genial que me ha gustado y voy recomendando un canal Que ya más adelantado que yo, que antes ya, pero ahora más adelantado Que es llamado como BrainyanTedroid90 Y otro que me ha recomendado también, así que devuelvo el favor David21, que somos muy cercanos y vamos a estar subiendo una serie Se los voy adelantando, llamado Universo de Supervivencia En la que hacemos unos grandes videos, o sea, no sé El que va a ser así La primera parte va a estar en el canal de David21CraftYT La segunda en el mío de ChessGaming Y la tercera va a estar en mi amigo BrainyanTedroid90 Y la cuarta en el de David, en la de David La quinta en la mía, en la sexta en la BrainyanTedroid90 y así Sucesivamente Vamos ahora a ir a otro tema A matar esos hijos que me han matado Me han matado tan rápidamente, va a repetir Ahora sí, sin estar hablando Ahora vamos a concentrarme en el juego Y lo que dure Lo que dure, se termina el video O sea, por ejemplo, me muero yo y se muere el video Esto ahora es así, una si me mata el de una Lo siento si el video lo hago muy corto, en serio Porque lo que siento, o sea Va a ser un fail tremendo No sé jugar tanto la clasificación de juegos shooter Aunque sí me gustan, pero casi no les voy a jugar Yo sé que eso es rata, pero ¿Qué les voy a hacer? Un youtuber rata no se puede reparar Sino con un peso Ok, chistes mal O sea, que se me caen las municiones de la Magnum Cambio a la escopeta O sea, compro a la escopeta Y es que mis vecinos no pueden hacer un poco de inscripción Mientras no veamos el video En serio, en el anterior sí se callaron Cuando agradecí a David por recomendarme Y ahora sí no InstaCube InstaMort instantáneo Vale, es que me pueden traducir en inglés Aquí tienen un gringo Estamos haciendo un gran video Si escuchan algo, es por mi vecino Estoy grabando aquí con la gente de YouTube A mí me gusta tratar Pero ya saben, hace apenas se les subió unos pocos videos Apenas no tengo tantos subs Como mi amigo Brian Pero yo no entiendo que tiene 29 Aunque también está empezando Y lo estoy recomendando aquí también Y a David21CraftYet Espero que les guste su contenido como a mí me ha gustado Espero que le den like y suscríbanse Aunque eso no importa, no es obligatorio No los voy a matar por no darle like Yo sé, yo donde yo hubiera un video así Diría que rata Pero igual le daría un like Porque yo entiendo que es que Lo imaginan cuando uno se trabaja mucho por un video Muchísimo Muchísimo Bueno, mucho Pero poder pasar en este gameplay Pasar la máxima ronda La ronda es en la sociedad Con esos perros Con esos perros Con esos perros Yo amo los perros Pero eso ya se sale fuera Como va a armar un perro mutante Estos raspidos no le pongo un cuidado Es mi perro rastando la pared Rascuñidos creo Que debería decir Que debería ser bien Un raspido Por eso si me ocupa que me hagas un raspido Mira, niño rata Y que importa Como un niño normal Puedo ver caricatura Un sub que sea un niño Un sub pío No voy a decir que no ve caricatura Eso es obvio Qué feo Ahora Disparamos la lana Bueno, si escuchan un grito Algo Es que es mi vecino Y no se sorrió Esa canción es de mis vecinos de arriba Lo siento Lo siento así que un poco Feileo el video Pero Esa es la vida de un youtuber principiante Tener un Nokia y grabar Eso Eso es lo que hay que hacer Esos Nokia me dan asco Y me perturban Qué brutal de esa cabeza Pero Yo no Discorneto Muy bonito No tengo que comprar Pero Me va a pasar Y me va a pasar Y ahora le tiro A mente Porque me cargué Un doble parrita Y ahora le tiro Es una bonilla Y no puedo hablar Otra bonilla Gracias Que no la necesita Pero No igual Lo quemen el oro Y Tú te puedes morir Porque por eso Te voy a caer ¿En serio? ¿Cuántos monos me voy a caer acá? Tengo Insta Que Esto Esto Si me encanta Matar De una No sé ¿Qué? Pecho Tierra Pecho Tierra Pecho En la Tierra Que esto Es una Con Pero Igual Yo veré Como Diga Yo me cancío Yo me cancío Es copita Voy a comprar Esto A ver Como Lo que No sé Lo que Me Me Lo que Me Me Llamó la atención Esta armita Eso me gusta Le agarré sin toda la cabeza No sé si tengan Ya saben que Ahí abajo el tres de las piernas Pero igual se lo voy a rentar No sé si ya se lo comió Una zombi Como si era el femenino Y zombie Pues bueno yo creo que Ya creo que La batería me ha molestado Y además porque aquí viene la ronda En la que se retiró Quien sabe si la logre superar Me superaría a mí mismo Pero bueno No creo Porque estaba entrenando Pero no estoy aprendiendo Mucho Ya me veo que estoy muy en cuenta Voy a morir perdona Y dejarle más pasos en mi vida Y yo tuve Yo tuve el principiante Bueno ya te he ganado Y yo tuve la puta Y yo tuve la puta Ay Ay Y yo tuve la puta Ay va a parecer un perro Y yo sabía De maldito Pero Eso sí se nos gusta Que los zombis comunes Porque son zombis comunes Perro ¿Te puede? ¿Se puede? No Yo soy dejar de joderme La Estoy caída En este Explota ¿Puedo explotar de una vez? Me han matado Me han matado Bueno entonces gente Aquí se acaba el video Espero que les haya gustado Realmente Espero y voy a hacer también Un video de Minecraft Por los que con Vengan te doy un momento Por los que sean curiosos También voy a hacerlo Creo que ahorita mismo En unos pocos minutos Ustedes me dirán Adiós Y chao Gigantes Estoy copiándome de David Porque quiero ser cómico Y chao gigantes